Linda pelota, viene River buscando el primero, gol, Borbas, gol, Darcedero, desde los vestuarios, robó una pelota en campo propio, el jugador Boggio se la llevó y le puso una buena bola al Choricastro, que le puso una bola aún mejor a su compañero Tiago Borbas, un pase filtrado exquisito, para que este, Borbas el 19, remate al ángulo superior izquierdo de Arroa Barrena, golpea primero River, que quiere hacer historia en este campeonato, River 1, Wandercero en el Clásico del Prado. Si no lo sentís, no lo entendés. Picante River, picante como está siendo a lo largo de este campeonato, Wander fue al ataque, perdió la pelota, le quedó a Boggio que habilitó al Chori, y el Chori filtró el balón a medida para Boggio, que le pegó fuerte y arriba para decretar la apertura para River Play, que arranca ganando desde los vestuarios. Sorprendió a propios y extraños el gol de Tiago Borbas desde el vestuario, no lo podían creer acá en el Banco Bohemio, parciales y el cuerpo técnico que se miraban y no lo podían creer. Te viene Beglio ahora, banda derecha, me refiero a Wander, Wander va, pide Pais ahora, viene para ver la pelota, levanta la cabeza, tiene solo Guzmán Pereira, la pide el 8 y se la dan, ahí la tiene el capitán de Wander, Callejón Central por el eje de la cancha va Riveiro, toca de primera, ojo que te lleva, no llega Montilla a robarle la pelota, le queda para Cuagliata, campo libre Cuagliata, le va a pegar, le va a pegar, le pegó, Gol no, Golazo, Golazo, Bohemio, señoras, señores, quedó el 2 y 1, por la izquierda el jugador de River decidió ir por el que iba para afuera y entonces Cuagliata dijo, acá tengo mi metro, acá tengo mi metro de gloria, de oportunidad, cargó la derecha, lanzó el latigazo y es justo decirlo, con un par de hombres obstaculizando la visión del arquero Salvador Hichazo, este último nada pudo hacer y la pelota se coló sobre su palo izquierdo, no sin antes rozar su mano, eso poco importa, empata River, Wander 1, River 1, minuto 22. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, estamos como al inicio, cuando nada lo preveía, cuando River se sentía cómodo en el partido, Cuagliata tomó una pelota justamente por la banda izquierda, el sector donde le sienta más cómodo y encaró buscando su perfil rumbo al medio, cuando encontró justamente el perfil para el derechazo, lo sentenció a Hichazo, la pelota viboreó y el golero que se estiró nada pudo hacer, otra vez como al principio, Wander empata con un golazo de Cuagliata. Qué golazo de Cuagliata que hizo delirar acá en el banco, explotó Badoch, explotó el chapita, cantan los parciales colgados del muro, Carreño ni lo gritó, aprovechó para ordenar el medio campo donde no la estaba pasando bien el bohemio. A ver quién hace este corner, va el Chori Castro para pegarle, lo va a abrir, cara interna de su zapato zurdo, lo va a hacer desde la izquierda, o sea que uno tiende a pensar que esa pelota se va a abrir por el efecto, está de Robarrenas, se encienden las alarmas, en el arco del número uno, el centro, el punto penal, el cabezazo, señoras, señores, hay penal, señoras, señores, hay penal, una mano muy rápida, voy a pelar de un momento al otro, a Nico Sheik-Shagian, es de Avero la mano, la presunta mano, yo que creo que la confirmo como yo siempre digo, señor, el termómetro son los jugadores y ni que hablar de los implicados, de los aparentemente perjudicados. Avero protestó e inmediatamente se dio cuenta que metió la mano. Señoras, señores, hay penal que va a cobrar a Areso a 10 minutos de final, ¿algo que decir, señor? No, es que acá prácticamente no se ve, lo cierto es el termómetro que vos dijiste, nadie protestó más allá de Avero. Atención, señoras, señores, 36 tenemos, el segundo tiempo para desequilibrar la balanza, va a cargar a Areso, pierna derecha, Areso le pegó, golazo, gool, River le partió el arco, le partió el arco, le pegó con una bronca increíble a Areso, el arquero fue a su izquierda, ahora lo saludo a Areso, Sarro Barrena le tira una mano en broma, como diciendo, andá, salí de acá, le rompió el arco, ha pasado River, está ganando River 2 a 1, la joyita, Matías, Areso. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Con la furia del goleador, ¿verdad? Como se le debe pegar en los penales, tal vez cerrando los ojos, fuerte y al medio, la pelota se elevó, la Robrena casi adivina, pero es imposible agarrarla, fue tan fuerte el remate, tal fue la contundencia, que a 10 del final, River se pone arriba en el marcador. Muy festejado por todos los jugadores de River, no tanto por Areso, que se quedó ahí, fijo, y la desazón en el banco de Wander, que no pueden creer cómo se genera ese penal cuando parecía que estaba cerrada la cosa. Fue muy claro, Leo, el penal rebota claramente en la mano de Avero, que salta con la mano arriba muy extendida tras el centro. Fue un actzipio. ¡Gracias! Gracias.